Música 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 de dónde soy de mí doctor es de soltarme y quiero ver que este sol es que no tenga miedo cuando recibe la hora no le pongo venido a la madrugueña que está bailando si no sepa Emma por Dios por eso la llego que no se haga la tambora que me toque mi alquilite después del improbiño y por eso el bolíguito a todos los sapoteños es que se escute a ver, un grito chingón ¡Eso! a ver, arriba para la cara arriba Botaca arriba Pinkofini ¡Eso, compañeros wys comment Century! ¡Miren que se escuchen! ¡Nos vamos hasta la salida de Ciudad! ¡Tóquenos a la calencia allá! ¡Saludos para los coches de Guerrero! ¡Saludos para los coches de Guerrero! ¡Y los que también son de la costa de Guatacas! ¡Y ya los salen! ¡Y así tengo a mi camarógrafo que los va a poner en YouTube! ¡Y claro que sí! ¡A ver dónde está el grito de los de Sonora! ¡Presentes esta noche! ¡Aquien del Baswer! ¡Fuesta! ¡Y ya lo saben! ¡Aquí los esperamos todos los martes! ¡Fuesta! 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 ¡Fu ¡Vamos para los poblanos! ¡Y esto sigue, sigue! ¡Vámonos! ¡Vámonos con esto! ¡Chichinha que se siente! ¡A ver dónde está! ¡Legues! Se puede limpiar el canción del palomón. ¡A ver dónde está! ¡Suscríbete al canal! C suggestion 4 Ahí está, para los naridos celosos. ¡Ostroslenportales, maridos parecidos! ¡Vamos! 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 ¡No! Todo el día que se escuche, no importa que rompa el piso, vamos a estar con el otro nuevo. Y los dos que miraban en la tarjeta de crema y los panas. No piensas que son los groseros, un ángel americano se sentó en un río, las oligas condenadas se acercaron de agujeros. ¡Cíganla, cíganla, cíganla! ¡Cíganla, cíganla, cíganla! ¡Cíganla, cíganla, cíganla, cícanla. ¡Que suba Mi amigo Zapatea le rompe ese piso Porque mi amiga sin Zapatea se nace bien de Guajaca Mírala chido Y claro que si, como vemos que son de Guajaca Nos vamos a poner una chilena, ¿me crees que si? Te voy a dar un arete Y tu marido celoso va a dar caldo a ver cuantos A ver si con lo caliente Se le para y te la metes Se le para y te la? No Vámonos, vámonos ¡Vamos con esta chilenita!